Nos vamos a México con los últimos detalles de los funerales del querido payaso Cepillín. Bueno, nuestra Elizabeth Curiel está desde la funeraria con toda la información que está pasando hasta el día de hoy, Elizabeth. Adelante. Hola, Lili y Raúl. Les cuento que hace unos minutos arribó a esta funeraria el cuerpo de Cepillín. En estos momentos está siendo cremado. Había decenas de personas esperándolo para cantar algunas de sus canciones, recibirlo con una flor. Hace unos momentos también uno de sus hijos salió para agradecerle a estas personas el cariño demostrado a su papá. Les cuento que la familia está haciendo los trámites necesarios para que las cenizas de este payaso tan querido aquí en México, Lili y Raúl, puedan reposar en la Basílica de Guadalupe. Aún no hay una respuesta de esto. Es un trámite que se tiene que hacer, el cual, bueno, está en espera. Y les cuento también que ha habido cierto escándalo que ha llamado la atención en este funeral de Cepillín, porque el día de ayer en la funeraria donde se llevaron a cabo los servicios, pues obviamente hubo acceso a los medios de comunicación por ese cariño que se sabe hacia su papá. Los hijos nos dejaron accesar y hubo en algún momento, se abrió el ataúd, hubo imágenes que obviamente han salido en los medios de comunicación y esto no ha sido bien visto por algunas personas. Lo han tachado como un escándalo. Pero bueno, aquí todo transcurre en calma y les repito, está en estos momentos siendo cremado el cuerpo de Cepillín. ¡Gracias!